Está siendo las 20.42 minutos y vamos al momento que nos vamos a apaciguar, vamos a empezar a bajar el trono de vos porque vamos a hablar con las narradores que nos sumergen a otros mundos. Vamos a hablar, tenemos el honor de recibir hoy en Citric Arral, la Naranja Crítica, a Vivi García. Muy buenas noches, Vivi. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy lindo poder conversar con vos y sumergirlos en el mundo de los cuentos, que bueno, tenés muchas actividades al mismo tiempo, me hicieron un pajarito Raúl ahí de coturnos. Es cierto, es cierto. Contanos todas las profesiones que tenés en tu vida aparte de narrar, Vivi. Mira, yo soy reciente jubilada docente y bibliotecaria, pero hago muchas cosas porque bueno, tengo encuentros de narradores, organizo virtualmente en esta cuarentena un montón de actividades en torno a la narración y a pensar en el género, guío meditaciones, soy alumna también porque me estoy formando en una escuela en el área de la meditación específicamente, y además cuento cuentos. Y la meditación permite unir las dos cosas, ¿no? Tenés que ver después la muestra de Mercedes Farrio, que tiene muchas películas con el tema de la meditación, y creo que recién estuvimos hablando con ella, no sé si escuchaste. Ah, qué interesante. Sí, después te voy a pasar todo para que veas que están liberadas también. Bueno, por favor, me gustaría recibir esa información. ¿Y qué, qué? ¿Cómo llegaste al mundo de la narración? Y llegué como maestra. Siendo maestra era habitual leerles y contarles después. Primero les leía a los chicos y después, digamos, mixturaba, un poco leía, un poco contaba. Hasta que llegó a mi vida mi primera maestra de narración, después hubo muchos maestros y los hay, Susana Ruiz. Y ella es la que me propone ir adquiriendo las técnicas que son necesarias para apropiarse de una historia y llevarla a la oralidad. Buenísimo. ¿Con qué nos querés eleitar hoy? Contanos anticipando qué nos vas a narrar. Les voy a contar un cuento japonés de tradición oral muy, muy bello. Cuando quiera, después seguimos conversando un minutito más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando vos decidas y estés preparada. Esta historia tan lejana nos hace pensar en la picardía de algunas muchachas, esa picardía que tuvieron las jovencitas en todos los tiempos. Y esta es la historia de una princesa japonesa, que cuando tenía apenas 15 años, su padre le planteó buscar un novio para que se casara y luego heredaran juntos el poder cuando él ya no estuviera o fuese muy anciano. La muchacha no puso resistencia. Le dijo, ¿cómo no, padre? ¿Cómo no? Pero pongo una condición. Me casaré con el hombre que sea capaz de escuchar mi tambor. Y en ese mismo momento, cuando vio en los ojos de su padre la aprobación, empezó a construir un tambor. Pero un tambor de seda. Eligió una seda suave, liviana, clara. Quebró dos varas de bambú en forma circular y armó su tambor de seda. Y comenzó a tocar. Enseguida todos en el pueblo se enteraron que la hija del emperador iba a elegir por esposo a quien fuera capaz de escuchar ese tambor. ¡Ay, la cantidad de jóvenes que se presentaron en el palacio! Querían ver ese rostro personalmente de esa jovencita bella. Algunos soñaban con el lugar de poder que podían llegar a tener si se casaban con ella. Y otros por curiosidad. Y ella tocaba de mañana, de tarde y de noche. Pero los caballeros que visitaban el palacio, por suerte eran sinceros. Y al salir tomándose la cabeza decían, no escuché melodía alguna. Pasó el tiempo. Y el padre insistió. ¿Crees que existirá un hombre capaz de escuchar este tambor? Por supuesto, padre. Le decía ella con esa sutil reverencia de inclinación. Seguiré tocando hasta que aparezca el hombre indicado. Y pasaba el tiempo, pasaban los meses, quizá los años. Y ella seguía tocando su tambor de seda en el amanecer, en los atardeceres y antes de retirarse a dormir. Hasta que un día llegó un hombre a palacio. Y por esas casualidades, abrió el mismísimo rey. Cuando lo vio sudado, agotado, le dijo, ¿qué quieres? Vengo a pedir la mano de tu hija. ¿De mi hija? Sí, sí. Voy a casarme con ella. He venido desde muy lejos, desde detrás de las montañas. Más allá de los mares, más allá de los bosques. Y el rey le dijo, caramba, caramba. ¿No me vas a decir que desde tan lejos fuiste capaz de escuchar el tambor de seda de mi hija? No, mi señor. No he venido a mentir. No escuché el sonido de ningún tambor. Pero desde más allá de los bosques, de los mares, de las montañas, pude percibir los silencios de su hija. Y en ese preciso momento, la princesa que se había escondido detrás de un cortinado para escuchar esa conversación, y cuando escuchó esa frase preciada, única, pero fui capaz de escuchar los silencios de su hija, la princesa tomó su tambor de seda y lo abandonó para siempre. Porque en ese momento supo que si ese hombre había tenido el don de escuchar sus silencios, se sumaría a su vida a partir de ese momento y para siempre. Espectacular, Vivi. ¿A quién pertenece este relato? Es un cuento anónimo, pertenece a la tradición oral japonesa. Se llama El tambor de seda. Precioso. Y de una belleza suave y cálida como la propia seda, ¿verdad? Hermosísimo. Vivi, te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros y querés quedarte haciéndonos compañía hasta la 22 que seguimos en la naranja crítica. Gracias por estar con nosotros. La última parte no te escuché. Que te agradecemos el haber estado con nosotros y querés quedarte hasta las 22 escuchándonos. Cómo no, muchas gracias a ustedes, disculpen la demora telefónica, tuvieron inconvenientes. Todo, todo solucionable. Pero, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Ya volvemos, vamos con un tema y no te vayas que seguimos haciendo buena compañía.